Revelan que Peso Pluma se encontraría en rehabilitación. Recientemente, la periodista Nelsi Carrillo dio a conocer que Peso Pluma presuntamente estaría internado en un centro de rehabilitación. Después de esto, Michelle Rubalcaba, youtuber y exconductor de programas de espectáculos, apoyaría esta teoría, pues recordó la ocasión en la que Peso Pluma apareció en un video supuestamente consumiendo un polvo. Aunque de momento esto no son más que rumores, se piensa que podría ser verdad, pues varias personalidades han replicado la información. ¿Qué opinas? ¡Gracias!